¡Buenos señores y señores! ¡Buenos señores y señores! ¡Una carrera señores! ¡Momita carrera esta revenda! El torero y el rebelde en unos momentos más les vamos a ver el fallo oficial de esta bonita carrera que por ahí por ahí es el rebelde, salió rebelde ¡Buenos señores! 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 Gracias. Gracias. Gracias.